Mejorar la salud pública del pueblo hondureño es uno de los grandes retos que tiene el gobierno de Honduras. Así lo expresa el doctor Tito Alvarado, infectólogo asociado del Hospital Escuela Universitario. Bueno, desgraciadamente la salud pública en países como Honduras es muy precaria, por problemas presupuestales, por problemas de corrupción, por problemas políticos. De tal manera que cualquier ministro de salud que esté por ahí, si no cambian estas condiciones, muy poco va a hacer. Y tenemos enfermedades que cada año aumentan, aumentan, matan gente y muy pocos podemos ver que va a cambiar en un futuro cercano. Entre las enfermedades emergentes que cada día afectan más a la población hondureña, está el dengue, chikungunya y zika, virus transmitidos por el Aedes aegyptis. El zika, el dengue y chikungunya están mediando a la población. Hay bastantes casos, siguen en aumento y eso que no están las lluvias todavía en boga. De tal manera que cuando vengan las lluvias, vengan los recipientes, la basura, el vector se reproduce y vamos a tener más casos. Y la tragedia más grande en relación al zika es que van a haber más mujeres embarazadas y más probabilidad de tener casos con destrucción del cerebro de los niños que se llama microcefalia. En primer lugar, se destruye el cerebro, todas las estructuras cerebrales. Cuando ya el niño nace con un cerebro chiquitito es porque el cerebro no se arrolló. No, obviamente, aunque salga con un cerebro aparentemente normal, hay alteraciones dentro de las estructuras que no se pueden diagnosticar. Así que es una afectación global de todo el sistema nervioso central y es una tragedia que una picadura de un mosquito le produzca a un ser humano una catástrofe como esta. La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha declarado emergencia pública y de importancia internacional debido al aumento de casos de pacientes con el virus del zika a nivel mundial. Dania Kirkonen, UTV